¿Usteduráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de ministra de Estado que se os ha conferido? Sí, presidente, juro. Macarena Santelises, militante UDI, exalcaldesa de Olmue, asumió el cargo de ministra de la mujer tras la renuncia el 13 de marzo de Isabel Pla, exsecretaria de Estado, que en reiteradas ocasiones fue cuestionada por sectores políticos y organizaciones feministas debido a su rol en la defensa de la agenda de género durante la crisis social. Casi dos meses estuvo vacante el cargo asumido interinamente por la subsecretaria Carolina Cuevas. Eso hasta este miércoles. A partir de lo que ocurrió el 18 de octubre, el Ministerio de la Mujer ha tenido una preocupación para proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia. Y estoy seguro que Macarena y Carolina van a cumplir y van a estar a la altura de este tremendo desafío. Santelises no había puesto un pie en la moneda y las críticas por su nombramiento ocupaban las redes sociales y los pasillos del Congreso. Por su vínculo familiar con Augusto Pinochet, de quien es sobrina nieta, aparentesco, que le fue consultado en una entrevista de diciembre de 2016, donde aseguró que no se puede desconocer lo bueno del régimen militar. El tener una tendencia política no significa avalar hechos tan graves como es la violación a los derechos humanos. Y por lo mismo, desde hoy, soy ministra de todas las chilenas y llamo a todas a trabajar en conjunto porque tenemos que erradicar la violencia. Respuesta que no fue satisfactoria para diversos sectores políticos que manifestaron su molestia por aquellos dichos. En una democracia, ningún ministro ni ministra puede defender una dictadura que violó los derechos humanos. Se requiere tener una ministra que esté comprometida con la agenda de género. Nos parece muy poco comprometido con las mujeres que algunas feministas o pseudo-feministas critiquen este nombramiento y sobre todo habla muy mal de la sororidad femenina. Otra entrevista que causó polémica se emitió hace casi dos meses, donde Santelices critica al gobierno del que ahora es parte. ¿Usted votó por Piñera? Voté por Piñera. ¿Y esperaba mucho más? Mucho más. Cuando viene el estallido social el 18 de octubre, todos esperábamos de él más carácter, más compromiso con las fuerzas armadas, más compromiso con el orden. Otra declaración que causó polémica, este tuit de Macarena Santelices en marzo de 2018, donde señaló que los municipios estaban sobrepasados por la llegada de inmigrantes. No me corresponde hacer juicios hoy como ministra de la Mujer a comentarios que he hecho en el pasado. Júzguenme de lo que hago desde hoy en adelante. No solo sus dichos provocaron reacciones. El nombramiento causó molestia en su propio sector, derechamente en Renovación Nacional. Eso porque RN esperaba que su militante, la subsecretaria de la cartera Carolina Cuevas, fuera confirmada en el cargo de ministra de la Mujer que ocupó de forma interina. Pero las presiones de la UDI por ocupar ese puesto con una de sus militantes primaron. Encontrábamos que ella era la persona que debería suceder a Isabel Plá. Desgraciadamente, vimos nuevamente que había temas de coteo político y dado que el cupo era de la UDI, la UDI insistió en que tenían que ser ellos. Acá no hay ningún coteo. Yo creo que Macarena Santelices es una mujer joven, profesional. Y por lo tanto, creo que ella por sus méritos está ahí y el presidente la eligió. En tanto, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Mujer envió esta declaración tras el nombramiento de la ministra Santelices. Nos parece que esta es una provocación que una ministra que no tiene conocimientos en materia de género ni experiencia pueda asumir la gestión de la emergencia en contexto de coronavirus frente a la violencia machista que hoy día están aumentando. Otras organizaciones feministas también rechazaron el nombramiento de Macarena Santelices, la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género. Eso mientras que parlamentarias de oposición la llamaron a presentar los lineamientos de su agenda de género para legislar prontamente los temas que son urgentes.